Killzone 2 Killzone 2 es en la actualidad uno de los juegos que más expectativas levanta entre los poseedores de una PS3. Aunque aún se desconoce la fecha exacta en la que saldrá a la venta, lo cierto es que Killzone 2 es, sin ninguna duda, uno de los lanzamientos para Playstation 3 más importantes de los que saldrán a la venta durante el presente año. El estudio guerrilla ha estado envuelto en cierta polémica durante el desarrollo del juego debido a la filtración de algunas imágenes y vídeos del mismo. Ahora, según sus propias palabras, solo nos quedará a los usuarios asombrarnos con su trabajo, que al parecer ha dado como resultado un título impactantemente real. Killzone 2 muestra un aspecto visual apagullante. Escenarios repletos de detalle, acción desenfrenada en cada lugar al que dirigimos la vista, explosiones, fuego en cualquier dirección, texturas increíbles, animaciones hiperrealistas, escenarios destruibles, iluminación dinámica y sombras personalizadas... Todo en Killzone se muestra como una auténtica maravilla para nuestros sentidos. El argumento del juego nos sitúa dos años después de los acontecimientos vistos durante el primer título. Nuestra misión no será nada sencilla, puesto que tendremos que capturar al emperador Visari, el líder de los Helgath. Y si el juego comienza de esta manera, podéis imaginar la de sorpresas que nos estarán aguardando a lo largo del mismo. Killzone 2 ha conseguido despejar todas las dudas generadas a su alrededor. Y podemos afirmar, sin ninguna duda, que se trata de uno de los títulos más espectaculares que hemos podido observar en mucho tiempo. Que cuenta con una ambientación sobrecogedora, y que parece, va a saber corregir los errores de su primera parte, como una inteligencia artificial no muy trabajada. Killzone 2, además de contar con una campaña larga e intensa, dispondrá de variados modos multijugador, que alargarán considerablemente la vida útil del título. Un juego destinado a convertirse en el auténtico referente en el género para la consola de Sony. Y uno de los mejores para cualquier plataforma. ¡Gracias por ver el video!